Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar un pastel básico de vainilla, es un pastel que comúnmente se le conoce como casero, está hecho con mantequilla, entonces les vamos a dar los siguientes ingredientes, 300 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 5 huevos separados en yema y clara, 350 gramos de harina, 2 cucharaditas de royal, 3 cuartos de taza de leche, 1 cucharada de vainilla, cernimos la harina junto con el royal, separamos yemas y clara, acremamos mantequilla, y y y y y y y y y agregamos el azúcar poco a poco, y 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 Más o menos así debe de quedar, no dura, no aguada. Vamos a batir las claras a punto de turón. Vamos a mezclarlo de manera envolvente. Ya cuando no se le ve clara, ya está lista nuestra pasta. Esta pasta es aproximadamente para 20-25 personas y hoy lo vamos a poner en un molde. Nos va a sobrar un poquito pero lo vamos a poner en un molde de 16 cm. Lo podemos poner hasta tres cuartas partes del molde, tarda más en coser pero lo podemos llenar un poquito más o coserlo en dos. Este es el resultado de nuestro pastel. Lo vamos a dejar enfriar para poderle hacer alguna decoración. Pueden usarlo con fondant o con vitul. Muchas gracias por los que se están suscribiendo, por los que están viendo nuestros videos. Les mando un saludo muy especial a mis alumnos, en especial a Mari Mendoza. Un abrazo. 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 Un abrazo.